¡Sigue bailando señores! ¡Esto va para ti chiquillita! ¡Amor de mi alma! Quiero volver a ver a mi negra Que no, pero no aguanto Tomo dos, tres compitas de vino Todo se vuelve llanto Quiero volver a ver a mi negra Que no, porque no aguanto Tomo dos, tres compitas de vino Todo se vuelve llanto Con lo que se perdió ¿Por qué no volverás? Ya se pasa el tiempo Es que no puedo más Amor de mi alma Todo lo puedo esperar Mira su adiós Es que no vuelve a ver Nadie quisiera decir Cuanto es mi error ¡Ay amor! Así que te vuelvo a ver chiquita ¡Qué sentimiento primo! ¡Ay, ay, ay! Y se vale seguir chupando Claro Gracias ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!